En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatey lamentó el jueves el accidente en el que al menos 49 migrantes murieron y 58 más resultaron heridos. Me solidarizo con las familias de las víctimas a quienes ofrecemos toda la asistencia consular necesaria, incluyendo las repatriaciones, expresó Yamatey en su cuenta de Twitter. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.